Y eras tú, la que nació en la primera luz del día Y era yo, la que alumbraba tu cielo de noche Y eras tú, esa luz que guiaba todo mi día Y era yo, la que encendía toda tu noche No sé si fue por ego que empezamos este juego Dando rienda suelta a los proverbios de los ciegos Y aún perdida en esta oscuridad yo me revelo Y aún me guía el eco de tu nombre No puedo parar de gritarlo Es que yo lo sigo buscando Tu nombre, tu nombre Tu nombre Mi corazón sigue escarbando En la madera del etriano Tu nombre, tu nombre Se siente como si tatuaras tu ausencia en mi pecho Y cada vez que te recuerdo esto sigue ardiendo Algún día te daré cuenta de lo que estoy sintiendo Te juro mis huellas estarán en toito tu lienzo No sé si fue por ego que empezamos este juego Despertando todos los sentidos disparejos Aún sintiendo todos los impulsos y reflejos Que se oyen el sonido Tu nombre, tu nombre No puedo parar de gritarlo Es que yo lo sigo buscando Tu nombre, tu nombre Tu nombre Mi corazón sigue escarbando En la madera del etriano En la madera del etriano Tu nombre, tu nombre No fuimos Agua que no hay que beber Déjala correr Yo me bajé dos calones Moría de sed Me subí en esa ola Y quedé como chapola Las heridas quedan en mi piel Tu nombre No puedo parar de gritarlo Es que yo lo sigo buscando Tu nombre, tu nombre Tu nombre Mi corazón sigue escarbando En la madera del etriano Tu nombre, tu nombre Te juro que me olvido de ti Y tú te vas a acordar de mí No hay más nada que decir ¡Ey! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es!